... Restringido, efectivos de seguridad impiden acceso al Palacio Federal Legislativo a diputados por amenaza de presunto artefacto explosivo. Primera jornada, Banco Central de Venezuela publicó tasa promedio de divisas resultante tras operaciones en mesas de cambio. Medida, agentes federales de Estados Unidos ordenaron a los activistas que están en la Embajada de Venezuela en Washington desalojar la sede diplomática. Posiciones enfrentadas, Mike Pompeo y Sergey Lavrov ofrecieron balance tras encuentro en Rusia. Sobre la mesa, Consejo de Seguridad de la ONU reunirá este martes para debatir situación en Venezuela. Tensión, jefe en funciones del Pentágono, Patrick Shanahan, plantea despliegue de hasta 120 mil soldados estadounidenses en Oriente Medio. Revelación, Disney estrena el primer tráiler de Maléfica 2. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Muy buenas tardes Venezuela, gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, de inmediato, Andrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. Funcionarios de seguridad impiden el acceso al Palacio Federal Legislativo a diputados, personal administrativo y medios de comunicación por la presunta presencia de un artefacto explosivo. Manuel Covela, desde los alrededores del Parlamento, nos tiene el reporte. Buenas tardes Manuel. Sí, muchísimas gracias. Nosotros justamente estamos en frente del inicio del despliegue de seguridad que hoy se ejecuta en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Lo que ven en pantalla es la primera barrera que está conformada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana justo en la esquina de Pajarito, más, varios metros más adelante del Palacio Federal Legislativo. Pueden ver también en nuestras imágenes que hay otra formación de efectivos, esta vez conformada por la Guardia Nacional Bolivariana y justo en frente del Palacio Federal Legislativo está el SEBIN. Pueden ver en nuestra imagen una unidad de ese cuerpo policial. Más temprano se reportó específicamente a las seis de la mañana que el SEBIN había hallado un presunto artefacto explosivo en el Palacio Federal Legislativo. Desde ese momento pues inició este despliegue que impide el acceso a la sede de la Asamblea Nacional, donde hoy estaba prevista la realización de una sesión ordinaria. Varios diputados de la Asamblea Nacional ya reaccionaron ante esta medida que hoy impide el acceso al Palacio Federal Legislativo, entre ellos Luis Estefanelli y Juan Pablo Guanipa, quienes han señalado que la información de la bomba es un pretexto para hoy impedir la sesión de la Asamblea Nacional. A continuación parte de lo que dijeron los parlamentarios. Nosotros no vamos a dejar de legislar, no vamos a dejar de sesionar, sea en una plaza, sea en los anexos, sea debajo de un puente, la Asamblea Nacional va a seguir sesionando y hoy va a haber sesión de la Asamblea Nacional. ¿Sabe dónde, diputado? ¿Dónde va a ser la sesión? La sesión todavía no puedo revelarte el lugar en este momento, pero se está buscando la alternativa. Todos los diputados estamos en Caracas y hay suficiente quórum para realizarla. En los próximos minutos o en la próxima media hora se sabrá exactamente el lugar donde vamos a sesionar. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la sesión. Si hoy corresponde hacer sesión de la Asamblea Nacional, hagamos la sesión. Establezcamos los mecanismos para sustituir ese espacio, pero hagamos la sesión que es lo fundamental. Para que el pueblo de Venezuela sepa que seguimos luchando, pero nosotros tenemos una responsabilidad con Venezuela y con el mundo. Bien, fueron entonces parte de las declaraciones de los diputados Luis Estefanelli y Juan Pablo Guanipa. En este momento los parlamentarios están sosteniendo una reunión en la cual están definiendo de qué manera y en dónde se va a realizar la sesión de la Asamblea Nacional que está prevista para hoy. Esto es la información. Continúan ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. El Banco Central de Venezuela publicó el tipo de cambio promedio de divisas resultante de las operaciones convenidas en las mesas de cambio que iniciaron este lunes en la banca del país. Las divisas alcanzaron los siguientes valores en bolívares. El euro se fijó en 5.914 bolívares y el dólar 5.262. Asimismo, el BSB publicó los valores obtenidos por cada uno de los bancos en este primer día de operaciones cambiarias, quedando el Banco de Venezuela en 5.189,56 bolívares, el Banco Nacional de Crédito 5.253,19, el Banco Exterior en 5.600 y Bancaribe en 5.860. El pasado viernes, el Banco Central de Venezuela emitió la resolución número 19.0501, la cual les autoriza a las instituciones del Sistema Bancario Nacional realizar operaciones de compra y venta en moneda extranjera a través de sus mesas de cambio con sus clientes del sector privado y operaciones interbancarias. Y agentes federales de Estados Unidos ordenaron a los activistas que están en la Embajada de Venezuela en Washington desalojar la sede diplomática inmediatamente. Los agentes de seguridad entregaron la notificación a los activistas de CUTPIN, quienes ocupan la Embajada de manera irregular. Advirtieron que si no acatan la orden, procederían a detenerlos y procesarlos judicialmente. Los activistas rechazaron esta decisión. Nosotros estamos aquí en forma pacífica defendiendo el principio de no intervención de los pueblos y ellos están buscando cómo les apoyen, cómo intervenga Estados Unidos a favor de su golpe de Estado. Por su parte, ciudadanos venezolanos en Washington respaldaron el desalojo de la sede diplomática. Esta gente dice estar protegida por el convenio de Viena y ellos son los que están rompiendo el convenio porque ellos no deberían estar allí. Ninguna de las personas que están adentro son venezolanos. Toda la información nuestra de todos los venezolanos que están en este país está en nuestra Embajada. Esta Embajada pertenece a los venezolanos, no a ninguna organización llamada CUTPIN. Las posiciones de Rusia y Estados Unidos con respecto a Venezuela no han cambiado. El secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, exigió a Rusia que cese su apoyo al presidente Nicolás Maduro mientras que el canciller ruso, Sergei Lavrov, pidió a todas las fuerzas políticas que comiencen un diálogo. Sobre Venezuela. Tenemos un desacuerdo. Yo insto a mis colegas rusos a apoyar al grupo venezolano. A pesar de nuestros desacuerdos, podamos encontrar un punto de contacto frente a la situación de desesperación humanitaria. Hablamos sobre Venezuela. Rusia espera que el pueblo venezolano, la nación venezolana pueda definir su propio futuro y que se comience a dialogar adentro de Venezuela. Hay muchos países en esta región que están solicitando lo mismo. El gobierno, como ha dicho Nicolás Maduro, está preparado para este diálogo y esperamos implementar la resolución 25-24, respetando la soberanía del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con diversos representantes de organizaciones de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional. El encuentro se realizó en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. En el mismo también se encontraron diferentes integrantes del Gabinete Ejecutivo. En la reunión fueron debatidos diferentes objetivos planteados como la disminución y superación de la pobreza, la salud, el bienestar, la educación, la igualdad de género, el saneamiento del agua, la energía, la producción, la paz y la justicia. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reunirá para debatir la situación de Venezuela tras los hechos del 30 de abril a petición por primera vez de países europeos. Según fuentes diplomáticas, al encuentro asistirá la subsecretaria de la ONU para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, y el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowscock, para discutir a puerta cerrada sobre lo que ha ocurrido en Venezuela desde el pasado 30 de abril y también sobre la tercera reunión del Grupo Internacional de Contacto que se llevó a cabo en Costa Rica. La última vez que se reunió el Consejo de Seguridad para discutir sobre Venezuela fue el pasado 10 de abril, sesión que fue solicitada como las anteriores por Washington. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó que Juan Guaidó se vio este domingo con el dirigente opositor Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas. Borrell asegura que se trata de un encuentro rutinario de lo que el embajador de España, Jesús Silva, tiene con los agentes políticos venezolanos. Y explicó que dentro de los contactos normales que mantiene el diplomático español con todos los agentes políticos en Venezuela, Guaidó visitó la Embajada de España y naturalmente se encontró con Leopoldo López, quien fue acogido como huésped en la sede diplomática. Por otra parte, el ministro español de Asuntos Exteriores restó importancia a la presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la embajada. Consideró que es normal y lógica su presencia y afirmó que no presenta un inconveniente mientras no entren a la sede diplomática. Félix Jaramillo, director de la Asociación Bolivariana del Transporte, propone la fijación de 300 bolívares el precio de la tarifa de transporte urbano. Euclía Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclía, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Félix Jaramillo rechaza el incremento de la tarifa del pasaje de manera inconsulta, según él, por parte de algunos sectores privados. Dijo estar en desacuerdo con el llamado a paralización del sector, a la vez que manifestó estar preparado para enfrentar cualquier contingencia. Compañeros, racionalmente la tarifa que nosotros pensamos puede servir a esta puerta nacional, puede ubicarse en este momento en unos 250, 300 soberanos. Porque 700 soberanos, si lo pusiéramos así, implica una utilidad neta mensual para el dueño del vehículo de más de 2.500.000 soberanos, que es un sueldo que no tiene nadie aquí. Es un atropello al pueblo venezolano. Y sepa el señor ministro de Transporte y el gobierno bolivariano que tienen todo el respaldo de la vanguardia del transporte. Los transportistas afectos al gobierno también reiteraron la invitación a los usuarios a pagar solamente la tarifa estipulada en la Gaceta Oficial. Euclides Sotillo, Noticier, Previsión. En Estados Unidos, el jefe en funciones del Pentágono, Patrick Shanahan, presentó un plan para desplegar hasta 120.000 soldados estadounidenses en Oriente Medio ante la escalada de tensión con Irán. Según el diario internacional de New York Times, Shanahan expuso el plan en una reunión en la que participaron los máximos asesores de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, aunque no queda claro si el mandatario ha sido informado. El jefe del Pentágono aseguró que el plano no contempla una invasión, ya que a su juicio harían falta más efectivos. Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió a Irán de que sufrirá mucho si actúa contra los intereses de Estados Unidos en un momento de fuertes tensiones entre ambos países y de roces entre Teherán y sus vecinos en el Golfo Pérsico. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Artemisa. Misión de la NASA enviará a la primera mujer a la Luna. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Juan Carlos Justo necesita con carácter de urgencia un dispositivo para drenaje toráxico marca PleureVac. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0426-232-3626 y 0426-213-7955. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que 71 toneladas de medicinas y material médico quirúrgico arribaron al país provenientes de China. Alvarado precisó que el cargamento contiene 1.525.400 medicamentos y 450.000 insumos que servirán para la ruta materna y el programa de salud respiratorio. Este cargamento consta de 71 toneladas de productos entre medicamentos y material médico quirúrgico, algunos medicamentos para la ruta materna, medicamentos también para salud respiratoria e insumos para la salud, sobre todo guantes, para nuestro sistema público nacional de salud. Todo este cargamento de asistencia técnico-meditario viene enmarcado en una política nacional e internacional de recibimiento de asistencia técnica. El ministro de Salud adelantó que en los próximos seis meses llegará otro cargamento con medicinas e insumos por un monto de 104 millones de dólares. En particular con la República Popular China, nosotros tenemos acuerdos comerciales, más de 104 millones de dólares vienen en los próximos meses, en los próximos seis meses de medicamentos y material médico quirúrgico que van a suplir todas las necesidades, ya no solamente asistencia técnica humanitaria, sino también adquisición directa de medicamentos a la República Popular China. Alvarado afirmó que con este segundo cargamento el gobierno nacional consolida los lazos de amistad con China. Tras la llegada a Venezuela del primer cargamento de insumos médicos de la ayuda humanitaria gestionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la espera continúa para los millones de afectados por la emergencia humanitaria que sufre el país. Álvaro Algarra de la Voz de América nos presenta el informe. Al haberse cumplido un mes de la entrada a Venezuela del cargamento de ayuda para los más necesitados que será distribuida por la Cruz Roja, la crisis en el sector de la salud persiste y en la mayoría de los centros hospitalarios, según denuncian, no se ha visto esa asistencia. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, exige una distribución equitativa y justa de la ayuda humanitaria. Hoy queremos decirle a la Cruz Roja venezolana y a la Cruz Roja Internacional uno de los principios importantes de la ayuda humanitaria es la humanidad, es atender la solución de problemas de venezolanos que hoy ven como su vida corre peligro. Por su parte, el dirigente y estudiante de medicina Jesús Mendoza pidió saber a dónde fue a parar esa ayuda humanitaria. Nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja venezolana que nos rinda cuentas de qué pasó con los medicamentos que llegaron hace mes y medio, qué pasó con los insumos, qué pasó con todos los alimentos que llegaron para poder atender a nuestros pacientes. En vista de los reclamos, la Voz de América conversó con el director de comunicaciones de la institución, quien no dudó en aclarar que desde el inicio de la operación se han atendido dos hospitales y se ha alcanzado mil beneficiarios. Como la ayuda que llegó todavía no es suficiente para todo el país, esto es un proceso que hemos dicho, que es una operación que se estima que dure un año para alcanzar las 650 mil personas. Hasta ahora solo hemos entregado a estos dos hospitales que te estoy comentando. Se espera que esta semana se pueda entregar a otros dos hospitales en la zona capital. El funcionario reiteró que en la medida en que Cruz Roja tenga acceso a la ayuda, el organismo podrá ampliar su rango de acción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El gobernador del estado Huarico, José Vázquez, anunció que han sembrado más de 600 hectáreas de semillas de arroz para abastecer la demanda en la entidad. Nuestro compañero Eliezer Hernández nos trae los detalles. El primer mandatario regional señaló que a través de alianzas con productores privados, la gobernación ha sembrado 622 hectáreas de las 1.200 que tienen como meta en materia de semillas de arroz. Y el resto ha sido con productores del sector privado. Todo esto en el ámbito de lo que tiene que ver como hemos llamado la elevación del potencial productivo y especialmente en este rubro, el arroz. Señaló Vázquez que en la entidad serán más de 20.000 las hectáreas de arroz que serán cosechadas durante el próximo ciclo. Ya al procesamiento de la agroindustria y luego, bueno, a la distribución a través de los comités locales, abastecimiento y producción, es decir, el encadenamiento entre lo que tiene que ver con la producción primaria, el procesamiento, la agroindustria, la reactivación de las empresas que hemos venido haciendo y también en el ámbito de la distribución. Desde el Estado Aguárico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. El equipo de defensa y familiares del diputado de Garzombrano denuncian que tienen 6 días sin saber dónde se encuentra el parlamentario. Nuestra compañera Maulia Aldana presenta los detalles. Buenas tardes, el contacto en efecto lo hacemos a las afueras del Palacio de Justicia. Me encuentro en compañía de Lilia Camejo, quien es parte del equipo de defensa de Garzombrano. Hasta el momento no han tenido acceso a Garzombrano. ¿Qué le dicen hasta ahora en el Tribunal Segundo de Control con competencia de terrorismo que lleva la causa? Bueno, el tribunal que lleva la causa ha estado sin despacho desde la semana pasada. Nosotros hemos venido todos los días para poder saber en qué sitio específicamente fue que la juez determinó que fuese recluido el diputado de Garzombrano. Hemos conocido que la juez determinó que fuera Policía Militar. Sin embargo, hemos hecho presencia en las instalaciones de Policía Militar conjuntamente con Soleil Zambrano, la hija del diputado, y nos han informado todos estos días que no tienen información con respecto al diputado. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades competentes para que por favor den acceso en primer lugar a Soleil, la hija del diputado, que es un derecho que tiene ella de ver a su papá y un derecho del diputado de poder tener contacto con sus familiares directos. Le agradecemos a Lilia Camejo, quien es parte del equipo de defensa, quien ha señalado entonces que tanto a los familiares como a la defensa de Garzombrano se le está violando el debido proceso y también el derecho que tienen a verlo. Nuestro aporte es que sigan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Luis Figueroa, alcalde del municipio de Ambrosio Plaza, informó que el plan de atención alimentaria vulnerable que ejecuta en 24 comunidades ha beneficiado a 600 habitantes de Guarenas. Aquí se está desarrollando el programa de atención a personas con baja talla o peso. Es parte de una política que lleva adelante el Instituto Nacional de Nutrición de Diagnóstico en la Comunidad, de medición persona por persona, de su peso, de cómo está funcionando según los perceptiles de talla y peso. Porque en nuestro municipio se está desarrollando una política alimentaria por varios vértices. Por un lado, las cajas CLAP, que nos corresponde atender a 68 mil familias. También tenemos los programas de abastecimiento de proteínas, ya sea de pescado, con el Ministerio de Pesca, o de proteínas con huevos o pollos, que lo estamos desarrollando con la gobernación. En conjunto, atendemos más de 1.500 personas con este tipo de bolsas en todo nuestro municipio. Una atención que es gratuita y que no es excluyente. Una familia que recibe CLAP muy bien puede recibir este producto porque está presentando individuos que están muy por debajo de su talla o de su peso. Realmente estamos agradecidos porque estas políticas hacen posible la asistencia del pueblo venezolano. A veces la oposición nos dice de alguna forma u otra que no tenemos asistencia, pero mientras ellos critican, mientras ellos hablan mal de nosotros, nosotros construimos, trabajamos haciendo posible que en Venezuela y específicamente en el Estado Miranda, en el municipio de Plaza y en la organización 27 de febrero, el pueblo venezolano reciba la asistencia de nuestra política establecida, como dije anteriormente, por nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro querido Luis Carlos Figueroa. Largas colas se registran en el Estado Carabobo para abastecer combustible. Sandino Yaguare presenta el reporte. Buenas tardes, Sandino. Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en el municipio de San Diego del Estado Carabobo, específicamente en una de las estaciones de surtido de combustible, una de las principales de esta entidad. Como pueden observar, largas colas se observan para lo que es la obtención del combustible automotriz. Mira, todas las estaciones están en esta misma situación. Yo me vine para acá porque me dijeron que corría un poquito más rápido la cola y estoy desde las 10 de la mañana. ¿Desde cuándo vienen presentando esta problemática con el surtido de combustible? Lo hemos evidenciado desde el viernes aproximadamente. Bueno, escuchábamos parte de las declaraciones de uno de los usuarios que se encuentra aquí en esta estación de suministro de combustible en el municipio de San Diego del Estado Carabobo. Este es el avance que les tenemos hasta los momentos. Continúen con más de Noticiero Benevisión. Gracias, Andino. Amigos, momento de hacer una pausa. Más adelante en su Noticiero Benevisión. Reconocimiento. Justin Timberlake se convirtió en un doctor honorario. Los detalles en minutos, en estrenos y estrellas. La paciente o Dalitovar requiere con carácter de urgencia fenobarbital de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor, comunicarse a los números 0212-481-2746 o al 0426-903-972. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Guatemala. Así es, milagros. La Corte de Constitucionalidad rechazó la candidatura presidencial de Suri Ríos Sosa para los comicios electorales por ser hija del ex dictador José Efraín Ríos Mon. Una decisión contra la que no cabe ningún recurso. El secretario del mayor tribunal del país explicó que el Pleno de Magistrados tomó esta decisión con base a la Constitución Política de Guatemala donde se prohíbe que los familiares de quien hayan gobernado al país mediante golpe de Estado o azonadas militares aspiren a gobernar la nación. Ahora, la aspirante a la presidencia de Guatemala recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder participar en los comicios. Sin embargo, el tribunal aseveró que la decisión es definitiva ya que Suri Ríos es la hija del fallecido presidente José Efraín Ríos Mon quien fue condenado a 80 años de prisión en 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas exiles durante su mandato. En Brasil, el expresidente Michel Temer fue trasladado a las instalaciones del Comando Antidisturbios de la Policía Militarizada de Sao Paulo donde permanecerá en una celda especial hasta que la justicia decida su suerte. Los aguardados de Temer pidieron el traslado debido al poco espacio que tenía en la superintendencia de la Policía Federal que admitió no tener las condiciones para acogerlo en una sala de Estado Mayor como la legislación prevé para casos de expresidentes. Corea del Norte tildó de robo ilegal la incautación del carguero Wiss Honnets realizada por Estados Unidos y exigió su devolución además de considerar que el gesto de Washington vulnera la declaración conjunta firmada en Singapur en 2018. A través de un comunicado de Norcorea consideró que Washington cometió un robo usando una excusa a las sanciones y que la acción supone un ejemplo más de los cálculos estadounidenses para hacer que se rindan mediante la máxima presión. En Nicaragua el gobierno y una alianza opositoria convinieron redactar los preacuerdos para la implementación de los temas consensuados relativos a la liberación de los denominados presos políticos y el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas. Estos fueron uno de los puntos acordados por las partes en la mesa de negociación con la que se busca una salida a la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos. En España el Tribunal Supremo que juzga a políticos catalanes por el proceso independentista 2017 autorizó a cinco de ellos en prisión provisional y elegidos legisladores a asistir a la apertura del Parlamento aunque denegó su petición de libertad. Sin embargo el Tribunal autoriza que los procesados electos acudan a las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado el próximo para no menoscabar el derecho de participación. En Francia cinco personas fueron detenidas por su relación con individuos sospechosos de haber proporcionado armas al autor del atentado contra el mercado de Navidad de la ciudad de Estranburgo el pasado 11 de diciembre. La operación policial es consecuencia de las pesquisas sobre las armas que se le encontraron a Cherif Shekat tras su ataque en el centro de la ciudad francesa en la que fueron asesinadas cinco personas y otras 11 resultaron heridas. En México una presunta acumulación de gas licuado de petróleo provocó una fuerte explosión en las calles de Tijuana donde cinco personas resultaron heridas con quemaduras de segundo y tercer grado en condición crítica. Las autoridades aseguraron que el estruendo provocó una intensa movilización que tres hoteles y decenas de locales tuvieron que ser desalojados para determinar la causa del incidente. Y cerramos en Estados Unidos porque la NASA bautizó con el nombre de la diosa Artemisa la misión que regresará a la Luna en 2024 pero en esta ocasión con la primera mujer y el próximo hombre. ¡Guau! La NASA aseguró que se trata de una misión de 1,6 mil millones de dólares en la que una mujer hará su llegada al satélite natural de la Tierra. Hija de Zeus y hermana melliza de Apolo Artemisa es la diosa griega de la casa los bosques y los animales. Además el nombre continúa una saga ya que Apolo fue precisamente el nombre del programa de la NASA que hizo posible la llegada del hombre a la Luna en 1969. ¡Guau! Las mujeres ahora a conquistar la Luna hasta la Luna amigos momento de hacer una breve pausa más adelante poder criollo César Hernández Robinson Chirinos Eduardo Escobar y Marvin González se fueron para la calle Los detalles en minutos en Los Deportes Paciente requiere con urgencia cefadroxilo de 500 miligramos quienes puedan colaborar favor comunicarse al teléfono 0412-243-1281 recuerden las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela Hola amigos comenzamos Los Deportes con Béisbol de Grandes Ligas porque los venezolanos siguen dejando su sello en la gran carpa César Hernández Robinson Chirinos Eduardo Escobar y Marvin González se fueron para la calle este martes confirmando su gran momento a la ofensiva Iniciamos en el Citizens Bank Park Cerveceros ante Filiz quinto episodio y César Hernández que iguala la pizarra con este cuadrangular de dos anotaciones por la derecha cuarto Buenasercas del año para el carabueño en el séptimo ya con la pizarra 5 por 4 para Filadelfia Odúbal Herrera remolcó otro par de anotaciones con este doble que bañó al jardinero izquierdo para poner cifras definitivas al triunfo de Filiz sobre Cerveceros siete carreras por cuatro Herrera se fue de 4-1 y César Hernández bateó de 3-2 Pittsburgh ante Arizona segundo episodio y Eduardo Escobar que rompe la paridad a dos rayitas en la pizarra con este triple a la derecha que por poco no fue cuadrangular y en el cuarto apareció de nuevo Escobar ahora sí con un tablazo solitario por el mismo sector del terreno de 5-3 el antesalista de La Pica con tres remolcadas y par de anotadas en el triunfo de Cascabeles sobre Piratas nueve carreras por tres David Peralta bateó de 4-2 con dos empujadas y anotada y Francisco Cervelli falló en cinco visitas al plato Comérica Park Houston ante Detroit segunda entrada y Robinson Chirinos que pega tablazo solitario por la derecha sexto del año para el paraguanero que se fue de 2-1 con rondos remolcadas e igual número de anotadas en el triunfo de Houston sobre Detroit ocho carreras por una Miguel Cabrera falló en cuatro visitas al plato y cerramos con el Giro de Italia porque el ecuatoriano Richard Carapaz se quedó con la cuarta etapa de la primera gran vuelta del año disputada entre Orbetello y Frascati con un recorrido de 135 kilómetros y que tuvo su último kilómetro en ascenso el esloveno Primoz Roglic del equipo Jumbo misma sigue como portador de la Maglia Rosa con 35 segundos de ventaja sobre el británico Simon Jakes del equipo Mitchelton Scott etapa 5 se correrá este miércoles entre Frascati y Terra China con un trayecto de 140 kilómetros Amigos iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Justin Timberlake el cantante recibió un doctorado honorario del colegio de música de Berkeley Justin compartió la buena noticia mediante una imagen en Instagram con la investidura mostrando su diploma y expresó que ningún sueño es demasiado grande que ahora es un doctor y agradeció al colegio de música de Berkeley por el honor y el príncipe Harry apareció con una sonrisa indorrable en el hospital infantil de Oxford donde tuvo un momento para hablar de su paternidad el duque de Sussex recorrió el hospital y conversó con padres niños adolescentes y personal médico así como con los estudiantes de medicina presentes Harry recibió además un emotivo regalo pues una expaciente de 13 años le entregó un precioso osito de peluche para que se lo entregara el pequeño Archie en nombre de todo el hospital infantil de Oxford seguimos con el actor estadounidense Will Smith quien confesó que se sintió sexy al interpretar al genio de la versión live action de Aladdin que estará disponible muy pronto en la cartelera nacional durante la gira promocional de la película en Londres Smith comentó que se sintió muy bien encarnando al famoso personaje azul y a pocos días de la premiere de esta cinta se ha hecho viral en las redes sociales un video de Will visitando el programa de Jimmy Fallon en el que interpretó la canción del carismático genio de la lampa cerramos con el primer adelanto de Maléfica 2 dueña del mal esta película continúa explorando la compleja relación entre el hada y la futura reina también veremos nuevas alianzas y nuevos adversarios y al regreso en entrevista a Benevisión Andrina estará conversando con Jesús Farías el ex constituyente integrante de la dirección nacional del PSU ya está aquí en el estudio con nosotros así que ya venimos Muchísimas gracias por acompañarnos en entrevista a Benevisión ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy el es Jesús Faría constituyente economista integrante de la dirección nacional del PSU gracias por acompañarnos buenas tardes Andrina muchas gracias a ustedes es noticia del día lo que está sucediendo en las adyacencias de la asamblea nacional está obstruido el paso los diputados no han podido sesionar también se ha impedido el acceso a los medios de comunicación la información que se maneja es la posibilidad de un artefacto explosivo sin embargo algunos actores de la oposición desmeritan esta información y aseguran que es un obstáculo que está poniendo el ejecutivo nacional para que se sesione el día de hoy en el parlamento que es lo que ha pasado que información se maneja el único que puede tener interés en que no haya sesión en el palacio legislativo es la oposición nosotros hoy vamos a sesionar de acuerdo al plan y esa sesión tenía como propósito allanar la inmunidad parlamentaria a un grupo adicional de diputados involucrados a todas luces con todas las pruebas y con todas las señales en el intento de golpe de estado que se llevó a cabo con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos es el único que tiene interés en eso de tal manera que ya vendrán las revelaciones ya vendrán las informaciones de los cuerpos competentes pero hay que ponerle atención a eso nosotros no vamos a permitir está hablando de un nuevo grupo de diputados a los cuales se le va a llenar la inmunidad parlamentaria ¿cuántos diputados serían? y ya lo había anunciado el presidente de la asamblea nacional constituyente el camarada de Diosdado Cabello ¿cuántos diputados serían? no sé cuál es el número ahí estarán hoy lo sabremos en la sesión de la asamblea nacional constituyente pero esa es la realidad a los que le fueron allanado la inmunidad parlamentaria no eran todos ahí están las imágenes ellos mismos hicieron todo el trabajo para proyectarse Faria ¿cómo se maneja este tema en lo internacional del allanamiento de la inmunidad parlamentaria cuando para muchos países del mundo este hecho constituye un atropello a la democracia la Unión Europea ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU una nueva reunión para tratar el caso Venezuela y es a partir de los eventos del 30 de abril ¿qué interpretación se puede dar a todo esto? no, mira este país que está bloqueado económicamente los costos del bloqueo económico y financiero a nuestro país esto es bien bueno para un titular los costos ascienden a 65 mil millones de dólares eso es por el impacto que ha tenido eso sobre nuestra industria petrolera por la imposibilidad que tenemos nosotros de realizar comercio con el resto del mundo por el cierre a los mercados financieros y la imposibilidad que tenemos de poder tener crédito internacional algo que ocurre con toda normalidad y con todas las empresas y con todos los países del planeta eso implica eso implica el robo de cuentas de la república en el exterior bloqueo de cuentas y de oro que tenemos depositado fuera del país y la incautación de nuestra principal empresa fuera del país que es 65 mil millones de dólares con ese dinero y sin ese bloqueo nosotros podríamos resolver todos los problemas que afectan actualmente a la población de tal manera que si alguien quiere preguntarse ¿por qué hay una situación de desabastecimiento tan angustiante en el tema de los medicamentos? ¿por qué hay una inflación galopante tan importante en estos momentos? ¿por qué hay una caída abrupta de la producción en nuestro país? ahí está la razón una razón que genera un estrago muy importante en nuestra economía y repercusiones sociales ahora aquellos que desarrollan esas acciones ahora con el mayor cinismo vienen a decir que aquí se están violentando los derechos humanos nosotros acusamos a los Estados Unidos y todos sus cómplices todos los que le hacen cola y juego a los Estados Unidos en la palestra internacional como unos violadores masivos de los derechos humanos en nuestro país y lo que nosotros hacemos acá en este país no es otra cosa que defender la paz la democracia la institucionalidad la constitución aquí hubo un golpe de Estado y aquí hubo hombres y mujeres civiles y militares que estuvieron involucrados ahí lo dijeron a toda voz aquí estamos nosotros con las almas de la República con algún grupito ínfimo de militares que traicionaron su juramento y civiles algunos de ellos diputados eso puede quedar en impunidad nosotros no vamos a hacer nada aquí no hay Estado de Derecho el Estado no tiene que defender la paz de la República aquí no estuvimos nosotros al borde de un baño de sangre eso no puede continuar la impunidad precisamente es lo que ha estimulado uno de los factores que ha estimulado esa escalada esa oposición que actúa con el mayor descaro proponiendo y propiciando sanciones económicas que golpean a la población con un propósito sin lugar a dudas golpistas derrocar al presidente Nicolás Maduro permíteme la última idea promover un golpe de Estado militar con armas de la República está allí a la luz de toda la población y verdaderamente lo más cruel el envelecimiento extremo de esta oposición es decir el descrédito mayor proponer propiciar justificar la invasión militar a nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos entonces el pretexto por parte de los Estados Unidos es humanitario no, nosotros queremos que se respeten los derechos humanos queremos restablecer la democracia en Venezuela queremos que el país viva en prosperidad cuando en este continente en el mundo en el siglo pasado en este siglo y en el anterior se ha visto que los Estados Unidos con sus intervenciones militares con sus intervenciones encubiertas con golpes de Estado en decenas de países ha traído democracia ha traído bienestar ha traído prosperidad a esos países libertad para nada las intervenciones yanquis han estado caracterizadas por verdaderas tragedias que se le han ocasionado a nuestro pueblo y nosotros no podemos permitir que acá en Venezuela de la manera más descarada y de la manera más impune algunas personas con lo que ellos piensan que es un cheque en blanco que es la inmunidad parlamentaria hagan lo que les parezca la inmunidad parlamentaria es para desarrollar una función legislativa no para atentar contra la paz no para vender el país no para enlazarse con algunos poderes imperiales que atentan y amenazan de la manera más ilegal y descarada contra la paz y contra la soberanía de un país cuando se ha visto eso aquí tiene que haber algún tipo de actuación y eso es lo que estamos haciendo nosotros Faria desde el punto de vista de geopolítica cuando se analiza lo que está sucediendo en Venezuela es obvio que existen otros intereses sobre la situación nacional vemos las reuniones en Rusia de Mike Pompeo de Sergey Lavrov y vemos que tienen posturas encontradas Estados Unidos solicita a Rusia que cese el respaldo a Nicolás Maduro y Rusia solicita que se propicie un escenario de diálogo ¿qué piensa usted va a imperar en todo este escenario internacional cuando vemos que la Unión Europea también se involucra como actor en este contexto de conflicto ¿cuál pudiera ser la consecuencia de lo que se espera? cuando vemos que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela el día de ayer hacían ejercicios donde veíamos a dirigentes políticos del partido haciendo prácticas militares ¿de verdad piensan que puede existir una intervención militar y que ustedes van a hacer frente o cuál es el escenario que se maneja en geopolítica? Yo estaba ahí en ese ejercicio y eso es algo cotidiano para nosotros nosotros nos estamos preparando para el peor escenario para que ese peor escenario no ocurra el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con una intervención militar lo han dicho sus principales voceros no es algo que se filtró y alguien que dijo algo cuando estaba borracho no lo han dicho abiertamente e insistentemente nadie puede tener la menor duda de que ellos tienen todo el deseo y la determinación de intervenir en este país lo han demostrado en Irak en Siria en Yugoslavia tomen una nota Guatemala República Dominicana Cuba en Chile dieron un golpe de Estado en todo el cono sur no les quepa la menor duda de que ese es el deseo ahora una cosa es el deseo y otra cosa es lo que pueden hacer que no han podido hacer ellos fracturar la fuerza armada para que en medio de una confrontación entre venezolanos ellos puedan intervenir no han podido consolidar un gobierno títere encabezado por un monigote que es el que es Guaidó no lo han podido hacer la oposición está resquebrajada y tremendamente debilitada con escasísima participación en el movimiento en las calles el gobierno se mantiene unido con un solo líder y las fuerzas revolucionarias se mantienen atentas están dadas todas esas condiciones para que no haya una intervención nosotros estamos haciendo esto no para atacar a nadie nosotros nos estamos defendiendo ante una amenaza real que nadie tenga la menor duda que los Estados Unidos desean intervenir en este país porque quieren derrocar a un gobierno están obsesionados de manera absolutamente ilegal es algo realmente desquiciado y en segundo lugar las enormes riquezas petroleras y nadie puede comparar la participación de Rusia en este conflicto con la de los Estados Unidos la de los Estados Unidos es un agresor fragante un propiciador y no solamente propiciador desarrollan abiertamente sanciones contra nuestro país y que hace Rusia nosotros tenemos vínculos económicos financieros culturales militares con Rusia desde hace más de 15 años sobre la base de la legalidad ellos están allí para apoyarnos a nosotros entonces es totalmente distinto quien ha bombardeado los países en el mundo quien ha propiciado guerra quien ha instaurado gobiernos títeres o dictaduras militares quien ha violentado los derechos humanos son los de Estados Unidos Rusia en este caso viene a nosotros a apoyarnos y lo ha hecho de la manera más abierta muchas veces se dice 50 países apoyan a el usurpador bueno 150 países que el resto de la comunidad internacional apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro y esto que debería ser un proceso político que podamos solucionar nosotros a través del diálogo ha escalado precisamente porque los Estados Unidos han utilizado a unos peones internos para generar un clima de guerra que derroque un gobierno yo te digo una fuerza política con esas características está en capacidad de gobernar este país alguien que quiere incendiar y destruir este país solamente para ponerle la mano al poder y entregarse a las grandes corporaciones norteamericanas está en capacidad de gobernar un país en última cosa ¿tú crees que los venezolanos van a seguir un discurso y una actuación de esa naturaleza? ahí están las pruebas ahí está la calle una propuesta una protesta absolutamente raquítica por parte de la oposición las derrotas y sobre todo la desconfianza han quebrantado la confianza con un discurso que ni siquiera acepta la inmensa mayoría de la población no queremos guerra no queremos injerencia queremos resolver los grandes problemas del país a través del método que conoce la democracia ¿cuál es el método que conoce la democracia? el diálogo el entendimiento ¿sí? el encuentro cada quien con su posición ha utilizado varias palabras claves injerencia cuando se menciona la palabra injerencia a distintos actores de la oposición venezolana ellos aseguran que la injerencia comenzó por parte de la presencia de cubanos en Venezuela de Rusia y de China y también habló de la confianza y cuando se trata de asumir una nueva etapa de diálogo de acuerdos o como quiera que se le llame el tema de la confianza y la credibilidad es uno de los pilares fundamentales ¿dónde está la confianza hoy en Venezuela? ¿existe credibilidad para llegar a una mesa y suscribir acuerdos hoy? mira ese discursito es tan cínico que se desmonta de la manera más sencilla injerencia los voceros del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela están hablando de injerencia y ni siquiera mencionan a los Estados Unidos el imperialismo no es otra cosa que expansión no es otra cosa que intervención en los asuntos internos ojalá pudiéramos tener un programa un poquito más largo para yo poder describirte todo lo que han hecho los Estados Unidos en 150 años de políticas imperiales y en nuestro país los que están en un proceso de intervención son ellos ahora ¿quiénes? ¿cuáles son los cubanos que están aquí? los médicos los médicos cubanos una injerencia ¿por qué no vienen los médicos norteamericanos a ayudarnos a nosotros? los maestros cubanos esa es la injerencia que tanto amenaza eso amenaza el analfabetismo que es el legado del punto fijismo y de 100 años de gobierno al servicio de la oligarquía ¿qué nos ofrecen los rusos? los rusos nos ofrecen algo que los norteamericanos nos negaban que era la independencia tecnológica en lo general y en particular en el ámbito militar de tal manera que hay una diferencia y un contraste total absoluto entre lo que pretenden los Estados Unidos que es lo que ellos llaman abiertamente y descaradamente el cambio de régimen y lo que propone Rusia en ese diálogo a otro nivel el diálogo el respeto a la democracia realmente que nosotros podamos convivir y que se respeten los derechos humanos y que garanticemos la paz Faria tan complejo como el tema político es hoy el tema económico para todos los venezolanos quienes padecemos de una hiperinflación el día de ayer se empezó a instrumentar las mesas de cambio en la banca privada quisiera conocer de su parte cuál es la apreciación acerca de esta flexibilización del control de cambio y qué medidas complementarias se deberían tomar porque muchos venezolanos se preguntan de dónde van a surgir los dólares que van a alimentar esas mesas de cambio en nuestro país para que realmente sean eficientes vamos a un proceso de flexibilización del régimen cambiario se derogó el control de cambio ahora intervienen los bancos y cada vez intervendrá mayor cantidad de actores lo que sí quiere es que el mercado se active oferta y demanda definiendo el precio y que no sean unos especuladores de una página web que pongan impongan el precio que les da la gana y eso genera un sufrimiento tremendo en la economía porque cada vez que aumenta ese dólar aumentan los precios de toda la economía y se deprime el desempeño de la producción y nosotros queremos que en lugar de eso en estas condiciones en las que vive el país sea el mercado el que se encargue de eso mucho más transparente genere confianza ¿qué dólares estarán ahí? los dólares de la economía no solamente el Estado tiene dólares el sector privado también tiene dólares y hay una gran transacción niveles de transacción con dólares en estos momentos y eso es lo que queremos que se formalice que se realice allí y se vaya fortaleciendo ese mercado y tú hablabas de inflación si efectivamente hay una inflación la primera causa de la inflación era la especulación cambiaria se presionaba tremendamente la tasa de cambio y eso arrastraba a toda la economía nosotros logramos por periodos estabilizar esa tasa de cambio y observamos que los precios seguían aumentando esta es una economía altamente especulativa esta es una economía con capitales voraces que siempre aspiran la mayor ganancia las mayores tasas de ganancia de todo el planeta están en esta economía en esta economía y por supuesto tú observas una economía donde empieza a circular el dólar y los precios en dólares también comienzan a multiplicarse entonces tú dices eso depende de la política monetaria fiscal cambiaria no eso depende de un sesgo un rasgo de nuestra economía y nosotros tenemos dos tareas en la economía resolver la coyuntura y transformar la estructura económica hacer de esta economía una economía mucho más productiva mucho más diversificada mucho menos dependiente lo vamos a hacer cambiar el modelo económico que tanto se ha dicho totalmente totalmente con un fortalecimiento del sector privado con un fortalecimiento del papel rector del sector público con políticas muy coherentes no solamente la política cambiaria va a resolver esto tenemos que producir más y tenemos que seguir desarrollando una política de disciplina en lo fiscal y de disciplina en lo monetario y eso es lo que se ha diseñado ahora yo te pregunto a ti ¿se puede en estas condiciones de estrangulamiento financiero y de guerra económica aplicar exitosamente esta política? y te voy a responder uno de los motivos no el único uno de los motivos por los cuales se está acentuando en el tema de las sanciones es para evitar que estas políticas que son correctas tengan impacto positivo y la economía se pueda reanimar porque el objetivo fundamental del gobierno de los Estados Unidos como ya te lo he mencionado el cambio de régimen y no lo van a hacer a través de golpes de estado ni a través de una rebelión popular ni a través de un estallido ni tampoco de una intervención para eso estamos nosotros para impedirlo pero ellos van a jugar al desgaste económico que el desgaste económico genera una crisis que es insostenible que hay ingobernable el país y a partir de ese momento bueno que se justifique dentro de la óptica imperial una intervención en nuestro país y allí es donde nosotros tenemos que poner el mayor esfuerzo producir cada vez más y tratar de corregir una economía te lo repito el principal obstáculo para la recuperación de la economía es la sanción el bloqueo de nuestra economía cuyo costo asciende en estos momentos a 65 mil millones de dólares un acto realmente criminal contra el país y contra nuestra población muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a Benevisión Jesús Faría constituyente economista integrante de la dirección nacional del peso gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también que tengan todos muy buenas tardes milagros gracias gracias enrina amigos así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su noticiero Benevisión recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden a todos muy buenas tardes a la emisión de su noticiero a la emisión de su noticiero a la emisión de su noticiero gracias